Bueno, no me lo van a entender. Medio una vez y uno en otra vez. Ya está, hago lo que ustedes quieran, chicos. Yo, para hacer las gondas y para hacer cosas, y cortar el pelo, voy a cobrar puchos. Listo. Pidan entre los que quieran. Pero no tienen puchos. Bueno, si no tienen puchos, los consiguen. ¿Cómo? Listo, es así. Y sí, Gordi. Es más, pero lo mismo que yo te diga, no sé el maquillaje de nosotras porque te cobramos puchos. No, no uso maquillaje de nadie, yo. No uso maquillaje de nadie, tengo los míos. No uso maquillaje de nadie. Es más. Tengo los míos, yo. Y bueno, chicos, al pan pan y al vino tinto. Bueno, vos lo hacés porque no hacés un favor. No, Cata, ya no tengo ganas. Yo no tengo puchos para meterme en los veneros. No tengo ganas. No tengo ganas. Estás diciendo una boludez. Estás diciendo una boludez. No tengo una boludez. O sea, yo te entiendo tu adicción, pero también te adicción por tu ese. Ya está, boluda, ¿qué querés que diga? Te entiendo tu adicción y yo nunca la discutí. Pero parece que hay cosas que tenés que parar. ¿Qué cosas querés que pare? No voy a discutir con vos. Bueno, no te conviene discutir conmigo. Evitemos conflictos. ¿Qué? No te conviene discutir conmigo. Porque yo nunca, nunca. Te dije no a los puchos. A vos te moviliza que te haga la boludez y que te cobre dos puchos. Y yo no tengo puchos. ¿Quiere que los cargan los puchos, boludo? O me pido un paquete de puchos. No importa, está en mierda y ya sabemos qué hace. Es el maloco más grande, ¿eh? Me voy a cobrar de todos los jodos de puchos. Sabiste lo mismo, Santiago. A la mierda al pacto original. Esto es mi abrón. Pero aparte quiere pucho. ¿De dónde saco pucho yo para pagarle onda? ¿Quiere le doy los vueltos? Yo por mí me quedo con las mechas largas. Todas las verduras. Fulminado. Fulverdura. Yo estoy... Yo lo que veo cosas rojas. Fulverdura. Fulminados. Fulminados. Ful... Y... Y...